Bueno, estamos con las cámaras de Urbana TV, aquí en La Boca, vinimos a la calle Irala 46, quieren desalojar a unas 30 familias que está resistiendo ante el gran desarrollo y la puja inmobiliaria de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Estamos representando a todas las familias que se encuentran viviendo en este terreno hace más de 30 años, el cual no tiene dueño porque esto es un terreno fiscal, y el cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una actitud totalmente temeraria e ilegítima, pretende desalojar a todas las familias que están viviendo acá. Con mi familia hace 15 años que vivimos acá, y bueno, fuimos más o menos acomodándonos con los materiales que pudimos. Hace 18 años que vivo acá, vivo con mis hijos y mis nietos. Yo hace 19 años que estoy viviendo acá, yo tengo un merendero donde les doy de comer a los chicos. No podemos entender que un gobierno nos quieran sacar y tirar a la calle. Que se sepa que hay familias, que hay niños, que hay mucha gente a la cual acá necesita. Pretende, mediante una acción de desalojo, dejar a todas las personas sin lugar donde vivir. Esto es contrario a la Constitución Nacional, al derecho de vivienda digna que tienen todas las personas que están residiendo acá, además del derecho adquirido que ya tienen por estar viviendo acá hace tantos años y ser tantas familias, en donde tenemos menores, tenemos personas con discapacidad, tenemos adultos mayores, tenemos en fin, familias enteras que están viviendo. Y hay evidentemente una contradicción entre el actuar y el decir del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por un lado pretende o quiere manifestar una suerte de urbanización en los barrios más carenciados, donde hay gente viviendo y por otra parte, en situaciones como estas, pretende dejar a todos los vecinos sin un lugar donde dormir, sin un lugar donde vivir y sin darles una solución. El presidente dijo que no nos iba a quitar lo que ya teníamos adquirido y en este momento su gobierno nos está dejando en la calle, nos está sacando la vivienda. No queremos irnos de acá, nos discriminan, nos tratan como ladrones, nos tratan como que salimos a robar, nosotros somos gente que trabajamos, que los chicos van al colegio. Acá no hay delincuentes, acá hay familias trabajadoras que están viviendo, que necesitan conservar su lugar, porque hoy en día acceder a una vivienda en la República Argentina es prácticamente imposible. Estamos entrando aquí a las viviendas, al terreno, con las familias, cómo están aquí viviendo, son 30 familias. Que el gobierno nos escuche que no nos queremos quedar en el lugar, si el lugar no nos pertenece, bueno, una vivienda digna. Que el gobierno nos dé una solución para no quedarnos en la calle, digamos, que nos dé alguna solución. Todos queremos vivir en paz y queremos vivir tranquilos. Mis hijos tienen trabajo, yo soy jubilada. Pido lo que todos mis compañeros o mis vecinos, una vivienda digna, o que nos dejen acá, poder hacer la vivienda y que nos permitan pagar. Todos estamos peleando por una vivienda digna. Y nosotros esperamos que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires resuelva como tiene que resolver. Lamentablemente nos vemos obligados a visibilizar esta situación, a que se entere toda la gente lo que está pasando, porque la realidad es que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires también deja mucho que desear. Nosotros hemos ofrecido prueba testimonial, hemos ofrecido más de 100 testigos, de los cuales solamente han citado declarar a dos. Y pretende el juez dar por concluido el periodo probatorio, y pretende el juez pasar a dictar sentencia cuando no se ha producido toda la prueba, y cuando tenemos a toda la gente que no tiene dónde vivir. No podemos seguir permitiendo que haya tanta gente que no tenga un lugar donde vivir, o que ya lo tenga ganado, y que el gobierno pretenda sacárselo, vaya a saber para hacer qué negociado. Le estamos exigiendo un derecho de vivienda digna para nuestros hijos. Y estamos luchando por tener todo lo necesario. Piensen que hoy vienen por Irala, pero mañana van a ir por otros vecinos, y van a seguir así mientras sigan siendo gobierno. Molestan los pobres en este camino de Irala. Las Cámaras Urbanas TV, también, aquí en La Boca, con la gente.